Perdón por el retraso, que se ha debido a que ha comenzado más tarde de lo que es habitual el Consejo, porque había primero reunión de secretarios y después comisión delegada. Y paso a darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 9 de diciembre. En primer lugar, y a propuesta de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el Consejo de Gobierno aprueba el calendario normativo del año 2022. Calendario que, como saben, trae cuenta del acuerdo de 12 de diciembre de 2019, donde nos comprometimos a publicar el calendario normativo del año entrante, donde se van a aprobar 17 proyectos de ley, 99 decretos y 18 órdenes de desarrollo. Tienen todas ellas en la nota de prensa. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior subvenciona con 250.000 euros diversos trabajos de memoria histórica de las universidades públicas de la comunidad y de cuatro asociaciones memorialistas de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid. Se trata de un convenio con las universidades públicas para elaborar el catálogo de lugares de memoria democrática, así como el censo de víctimas de la guerra de la dictadura franquista en Castilla y León. Y luego, diferentes subvenciones a la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, a la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, a la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad y a la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica, subvenciones destinadas a la realización de actuaciones concretas en esta materia, exhumaciones y localizaciones de posibles fosas. En total, son 80.000 euros para las instituciones académicas y 171.000 para las asociaciones memorialísticas. También, la Consejería de Transparencia, de Organización del Territorio y Acción Exterior, financia con 75.000 euros la creación del Centro de Recuperación de la Memoria Histórica y de la Transición en la localidad abulense de Cebreros. La finalidad es dotar el Centro de Recuperación de la Memoria Histórica y de la Transición en la Casa Natal del presidente Adolfo Suárez, situada en ese municipio de la provincia de Ávila y formalizaremos próximamente esta colaboración mediante la rúbrica de un convenio. También, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior subvenciona con 107.000 euros la actividad de la Asociación Pajarillos Educa. Este acuerdo, con su aprobación, va a permitirnos realizar actuaciones de dinamización e impulso de los entornos suburbanos con especial atención a zonas como esta afectadas por la desigualdad económica. En concreto, Pajarillos Educa trabaja por la integración social de personas y colectivos vulnerables. Perseguimos con esta subvención superior a 100.000 euros promocionar la evaluación de las políticas públicas, la participación ciudadana, la integración de inmigrantes, la internacionalización y la dinamización de estas zonas. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior subvenciona con 30.000 euros al Consejo de Cámaras de Castilla y León para difundir sus actuaciones relacionadas con los sectores comercial, industrial y de servicios. La Consejería de Economía y Hacienda autoriza 284.000 euros a la Cámara de Comercio de Palencia para el Desarrollo del Programa de Coworking Digital Palencia para impulsar el desarrollo impresionante y la transformación digital de la provincia. La Consejería de Empleo e Industria destina a la Universidad de León 60.000 euros para financiar las actuaciones de la Cátedra de Ciberseguridad. Esta se encardina dentro de la Estrategia de Ciberseguridad de Castilla y León que pretende hacer a nuestra comunidad y, en concreto, a la provincia de León referente en este ámbito. La Junta invierte también, a través de la Consejería de Fomento, 32 millones, una subvención directa de 22,7 millones a la que se suman otros 9,3 ya concedidos el pasado junio para garantizar la movilidad pública en Castilla y León. Se destina a los 131 titulares de las 243 concesiones de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, entre otras cosas, para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos como consecuencia de la reducción de la movilidad provocada por la crisis del coronavirus. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también 450.000 euros al Ayuntamiento de Valencia para la remodelación de la Calle Mayor Antigua de Valencia, el tramo comprendido concretamente entre la Calle de Octerinos y la Plaza de Pío XII para mejorar las infraestructuras y corregir la actual disparidad de materiales y alineaciones existentes. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también aprueba la redacción de proyectos de ordenación forestal de montes de Cervera de Pisuerga en Valencia. El Consejo de Gobierno autoriza la contratación de los trabajos de redacción de los proyectos de planes dasocráticos, estos instrumentos de ordenación forestal, de acuerdo al artículo 38 de la Ley 3 barra 2009 de Montes de Castilla y León, en 31 montes de utilidad pública pertenecientes al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y a distintas entidades locales menores dependientes de los ayuntamientos de Cervera, de Esa de Montejo y Castrejón de la Peña, todos ellos en la provincia de Valencia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 207.000 euros al Ayuntamiento de Ponferrada para la redacción del proyecto de terminal ferroviaria. Se trata de cofinanciar la redacción de los estudios y proyectos necesarios para la construcción de un apartadero ferroviario que va a permitir la recepción y expedición de trenes de 750 metros como primera fase de la ejecución de la plataforma logística intermodal de Ponferrada. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Soria para la peatonalización del entorno de la Iglesia de Santo Domingo. La Consejería de Sanidad solicita y obtiene la autorización de un gasto de 809 millones de euros en un incremento histórico del número de ambulancias en nuestra comunidad. Se trata de la contratación hasta 2028 del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre, tanto urgente como programado, con un incremento presupuestario de un 113,8% anual respecto a los importes vigentes. El objetivo de la Junta de Castilla y León es aumentar el número de ambulancias en todas las provincias, pasando de las 605 actuales a las 763 previstas en este plan. Se trata de mejorar, reforzar la cobertura sustancial, sobre todo en el medio rural. Y el contrato va a tener una duración de cuatro años, prorrogable por otros dos años más. Como características importantes, hay que decir que las ambulancias de soporte vital avanzado para transporte sanitario urgente, conocidas como clase C, tiene un incremento de 29 vehículos, entre los que se incluyen recursos novedosos como los soportes vitales avanzados de enfermería. Habrá 17 ambulancias de este tipo y los soportes vitales avanzados de cuidados críticos especiales que contarán con dos vehículos de este tipo. Ambulancias especialmente preparadas para el traslado de pacientes que precisan un mayor volumen de aparataje, como por ejemplo ECMO, adulto y pediátrica, o para transporte de neonatos o de pacientes que hayan sufrido algún tipo de incidente nuclear, biológico, radiológico o químico. También ambulancias, en las ambulancias de soporte vital básico, a clase B se prevé un aumento de 99 ambulancias, entre los que se van a encontrar los nuevos equipos móviles de atención continuada, que serán 25 ambulancias a disposición de atención primaria destinadas a dar mayor apoyo a los PAC en red de nuestra comunidad. Las ambulancias no asistenciales, clase I y clase A2, para transporte programado, sufrirán un incremento de 30 recursos. También se incluirá en este contrato un nuevo helicóptero, serán cuatro, el nuevo helicóptero de vuelo nocturno que ya habíamos avanzado. La Consejería de Sanidad también destina más de 31 millones de euros para la neurorehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido. Esta prestación asistencial prevé que se dispongan de 60 plazas en unidad de hospitalización de referencia para toda la comunidad y de 41 más en régimen ambulatorio, al objeto de facilitar todos aquellos medios y tratamientos necesarios dirigidos a lograr la máxima funcionalidad de estos pacientes que han sufrido daño cerebral adquirido. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aprueba una adenda al acuerdo marco de servicios sociales con 8 millones de euros adicionales para reforzar las ayudas de emergencia. Se trata de una nueva adenda a este acuerdo para reforzar la financiación destinada a las entidades locales con esta cantidad de 8 millones destinados a apoyar a las familias más vulnerables y hacer frente a los gastos de los suministros energéticos disparados por la crisis actual. La Consejería de Educación destina más de 7 millones de euros hasta 2023 para extender la relación entre el mundo universitario y empresarial de nuestra comunidad. Se trata del nuevo Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa, cuyo periodo de vigencia se extiende desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023, con un presupuesto total, como hemos dicho, de 7.182.000 euros que se enmarca dentro de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS-3. Se trata de estimular el espíritu emprendedor, la creación de nuevas empresas, mejorar la cultura científica, mejorar la transferencia tecnológica e incrementar también las vocaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología en nuestra comunidad. La Consejería de Educación destina 1,5 millones de euros para la cuarta fase de la ampliación del CRA del CRA María Moliner de Castellanos de Moriscos en Salamanca. Se prevé el inicio de las obras a mediados del próximo mes de enero. La Consejería de Cultura y Turismo destina 175.000 euros para la celebración de la edición número 36 de la Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León, que se desarrollará en dos etapas, Zamora-Salamanca y Huelo-Huelo, dando visibilidad a la Ruta de la Plata en nuestra comunidad. La Consejería de Cultura y Turismo destina 92.000 euros para intervenciones en la Iglesia de San Lorenzo Mártir de Fuenteodra, en Burgos. También la Consejería de Cultura y Turismo concede 103.000 euros para el desarrollo del proyecto Paisaje Minero de Vallejo de Orbó, en Palencia, que se llevará a cabo por la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial del Norte. La Consejería de Cultura y Turismo destina también, por último, una subvención de 4.000 euros para la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León. Fuera del orden del día, se ha comunicado el nombramiento como director general de Transparencia de don Enrique Rivero, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y con amplia experiencia en Derecho Administrativo. Se incorporará a las tareas de la Consejería de Transparencia, como digo, como director general de Transparencia en sustitución de don Joaquín Meseguer. Aparte de este asunto y analizada la situación epidemiológica en nuestra comunidad, se ha decidido, finalmente, descartar la implantación del pasaporte COVID en nuestra comunidad en este momento. Se ha analizado con detenimiento el informe del Comité de Expertos, en el que existen serias controversias sobre la utilidad o no de la aplicación del pasaporte en la comunidad, así como la experiencia en otros países y en otras comunidades de nuestro propio país, que no han conseguido detener la ola de incidencia que estamos sufriendo en este momento. Hay muchas cosas encima de la mesa y hay una controversia por parte de los expertos, no es solamente una controversia política, sino la utilidad de generar una sensación de falsa seguridad que creemos puede contribuir a no mejorar la situación epidemiológica en nuestra comunidad. Sin embargo, sí creemos que es un momento para apelar a la responsabilidad de todos, de todos los ciudadanos y de todos los sectores, de todos los sectores de actividad, para exigir mayor responsabilidad haciendo una campaña en positivo. Creemos que es momento ya después de ya casi dos años de pandemia de solicitar la colaboración de todos, de los ciudadanos desde el punto de vista individual, pero también de los sectores para conseguir en la medida de lo posible durante las próximas semanas que nuestros entornos laborales y de ocio sean lo más seguros posibles. Conseguir concienciar a todos los sectores sobre la importancia de la vacunación, de la ventilación, del mantenimiento de las medidas de seguridad recomendadas y para ello vamos a convocar a todos los sectores a una reunión con el fin de diseñar una campaña de promoción de entornos seguros en nuestra comunidad. Se trata de que los ciudadanos sean responsables, de que la situación es una situación importante que estamos viviendo en mitad de una nueva ola pandémica y que tenemos que mantener la seguridad y la actividad al mismo tiempo y tenemos que hacerlo con responsabilidad, con responsabilidad, insisto, tanto individual como colectiva. Nuestra campaña de vacunación está yendo a muy buen ritmo, estamos protegiendo a las personas de mayor edad, a los mayores de 60, a los mayores de 70, estamos por encima del 80% ya en los mayores de 70. Vamos a iniciar nuestra campaña de vacunación a menores de 12 años la próxima semana, si nos llega el suministro como está previsto. Y ahora mismo lo importante para todos es evitar situaciones de riesgo, evitar incumplir las medidas y concienciarnos de la importancia de la vacunación. Por tanto, mañana mismo, si es posible, convocaremos a todos los sectores para diseñar esta nueva campaña, pero queda en este momento descartada la implantación del certificado COVID como obligatorio en ningún local de nuestra comunidad. Y quedo a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer en este momento. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle porque dice que la controversia no solo es política sino que también es sobre lo que consideran los expertos que es útil o no. Me gustaría saber si ha habido controversia política como primera pregunta. Y después me gustaría respecto a otro tema se sigue hablando de un posible adelanto electoral. Hoy Luis Tudank ha dicho al respecto que es una manera del gobierno de Castilla y León del Partido Popular de tapar sus vergüenzas en corrupción política pero tampoco ha precisado si él descarta presentar una nueva moción de censura. Sé que está cansado de hablar de este tema pero me gustaría saber su opinión. Gracias. Aunque esté cansado es mi obligación. Mire, yo no sé con qué carta quedarme porque creo que la propia Adriana Alastra ha dicho hoy si yo no tengo mal entendido que el Partido Socialista descarta presentar una moción de censura. No, no nos preocupa en absoluto lo que va a hacer el Partido Socialista. El gobierno no está preocupado de lo que vaya a hacer el Partido Socialista. El gobierno está ocupado de lo que tiene que hacer desde sus responsabilidades en este momento por la recuperación económica de la comunidad y la lucha contra la pandemia. Lo que vaya a hacer el Partido Socialista le insisto no nos preocupa en absoluto. Nos da igual. Haga lo que. Sobre si ha habido controversia política ha habido controversia política porque hay controversia científica. Si no hubiera controversia científica no habría controversia política. Si tuviéramos claro desde el punto de vista sanitario la eficacia o no de esta medida habríamos tomado la determinación que hubiéramos entendido que es más razonable. Pero si la pregunta es si ha habido controversia política desde el punto de vista de si hay dos posturas dependiendo de quién milita en cada sitio no, no es verdad. Ha habido una controversia dentro pero no puedo ir al detalle pero no hay una división política entre partidos. Hay una división sobre la utilidad o no utilidad política para concienciar a la gente y qué efecto tiene esto. Pero si hubiera seguridad científica no habría controversia política ese es el asunto el asunto es que lo que nos preocupa de esto es que lo que hemos visto en otros entornos es que no ha conseguido frenar la incidencia incluso que en algunos entornos países como Bélgica que ya había mucho tiempo con esto puesto no solo no se ha frenado la crisis sino que ha alcanzado uno de los picos más altos en toda Europa y eso es lo que nos preocupa y luego hay una controversia que yo creo que también es importante que es la de si somos capaces de dirigirnos a nuestros ciudadanos como adultos y decirles bueno yo creo que es un momento ya han pasado dos años todos sabemos que es una conducta de riesgo que no todos sabemos la importancia de la vacunación todos sabemos cómo ha disminuido el riesgo personal individual y colectivo la vacunación y yo creo que es un momento de pedirnos a todos oye tenemos que ser responsables y no fiarlo todo siempre a la norma porque a veces la norma sencillamente es que no funciona porque muchas veces además no se cumple y sobre todo genera en este caso una sensación de falsa seguridad que es lo que hemos visto todos los que hemos estado en estos entornos en los que había pasaporte COVID que la gente entra en un sitio que piensa que está más seguro se quita la mascarilla y lo que ocurre es que se incrementa la incidencia por tanto no hay no hay controversia política por así decirlo entre los partidos sí que ha habido una discusión como no puede ser de otra manera cuando se toma una decisión de estas características dentro del gobierno sobre la importancia o no de tomar y las repercusiones que esto va a tener sobre tapar las vergüenzas de verdad es que yo creo que los ciudadanos ya están cansados de este asunto de este ejercicio permanente del ITU+, es que todos leemos la prensa por la mañana y todos leemos la prensa nacional regional vemos las cosas que pasan nosotros ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir a este respecto sobre las responsabilidades cuándo se van a asumir responsabilidades qué es lo que dice el acuerdo y lo que dice nuestro acuerdo se va a cumplir y yo creo que el PSOE debería de modelarse porque es que luego siempre le cae encima es que no pasan ni 24 horas tiene todo un ayuntamiento como el de Móstoles en estas circunstancias por poner un ejemplo de esta semana entonces nosotros sabemos cómo vamos a hacer las cosas señor que pasa diligencias previas señor que tiene que renunciar y lo demás pues no está para dar lecciones no está para dar lecciones hola hola buenos días yo quería preguntar sobre la vacunación a niños las vacunas llegan el próximo lunes cómo prevé articular la junta esta vacunación algunas comunidades han anunciado que se harán colegios otras en centros de salud vacunótromos no sé cómo lo tienen pensado y luego está pensado que esta primera remesa se cubra el 30% de la población infantil hasta qué edad se prevé llegar con esta primera remesa cuántos viales está previsto que lleguen a la comunidad gracias en principio ya sabe que no nos gusta dar las cifras hasta que no llegan porque luego nos ocurren cosas pero lo que se prevé que llegue es el entorno de 50.000 viales la semana que viene eso nos permitiría hacer uno o dos años 10-11 pero esperemos que que lleguen para poder organizarlo vamos a utilizar los recursos existentes tanto los vacunódromos como los centros de salud ya sabe que hay provincias en las que no hay vacunódromos y hacen los centros de salud no se va a hacer en los colegios se va a hacer de esta manera porque entendemos que es la manera más rápida y la que nos ha funcionado bien en todas las campañas y por tanto no vamos a cambiar la estrategia cuando las cosas nos van bien sí vicepresidente qué tal buenos días quería preguntarle dos cuestiones en primer lugar si tienen alguna cifra ya más o menos hace una semana se hablaba de que había 170.000 personas más o menos que todavía no se habían vacunado tenían alguna cifra de esas personas y ya se han vacunado con la primera dosis más o menos cuántas personas se habrían vacunado y luego sobre cómo va el expediente del concierto este de Valladolid de Taos sobre las cifras no es que tengamos una cifra aproximada es que las publicamos todos los días es decir que están publicadas en la página de transparencia está publicado el porcentaje de vacunación por tramos de edad el número de vacunas por tanto allí lo tienen estamos incrementando ligeramente los porcentajes de vacunación en aquellos tramos que teníamos menos porcentaje pero el número exacto de vacunas puestas cada día lo ponemos en la página y allí podrán encontrarlo la otra pregunta era sobre el expediente no le puedo decir en este momento en qué fase está el expediente sé que ayer me comunicó el delegado territorial de la junta que iniciaban su tramitación pero de ayer a hoy no tengo ninguna noticia más sí hola buenos días hoy dice que sobre el tema del pasaporte covid que genera una falsa seguridad y que no es eficaz pero la semana pasada incluso dijo que se podría ampliar a más sectores que los que en principio estaba planteado que eran los albergues y los hospitales bueno no sé esta semana que ha pasado para este cambio de de opinión sobre el tema de la vacunación de los niños entiendo entonces que empezará a partir de los 11 años e irá descendiendo por por edad y sobre el tema del concierto no sé que les parece el comunicado que ha lanzado la la promotora justificando un poco esa imagen y el no uso de la mascarilla porque era una foto final bueno bueno sobre que ha cambiado no ha cambiado nada esencialmente lo que dijimos la semana pasada es que la sentencia del TSJ en lo que respecta al país vasco ampliaba las posibilidades si no recuerdo mal es lo que dije ampliaba las posibilidades de poder implementarlo en otros ámbitos que no fuera solamente los que nosotros teníamos inicialmente previstos lo que ha cambiado es que hemos tomado una decisión el problema es que nosotros teníamos un informe lo dijimos desde el primer día del comité de expertos en el que había una serie controversia sobre la aplicación o no del pasaporte lo que ha cambiado es que hemos visto pasar el tiempo también hemos visto pasar el tiempo en las comunidades que lo han impuesto hemos visto pasar el tiempo en otros países y hemos llegado a una conclusión que es en este momento a nosotros nos parece que no no hay relación coste-beneficio que el beneficio no es no nos no nos no es que no nos obligue no nos asegura que la medida sea eficaz de hecho lo que estamos viendo por los números es que no no está surtiendo el efecto que nosotros que hayamos y que la sensación de falsa seguridad que genera es más peligrosa que el pequeño impulso que pudiéramos dar a una campaña de vacunación que podemos impulsar de otra manera y que ya está yendo muy bien esto tiene una ventaja en aquellos sitios en que tienes que mejorar mucho tu margen de vacunación que tú con esto provocas un incremento del porcentaje de población vacunada pero nosotros estamos hablando de porcentajes de población vacunada mayores de 12 años por encima del 90 y tantos por ciento es que casi no hay casi nadie en el mundo que tenga nuestro porcentaje de vacunación por tanto el beneficio posible o esperado no compensa el riesgo de la sensación de la falsa seguridad que pueda y lo que ha ocurrido es que hemos tomado esta decisión sobre la campaña de menores efectivamente empezaremos de los 11 e iremos descendiendo por tramos de edad como hemos hecho en las otras campañas empezar la próxima semana ya si nuestra intención es empezar la próxima semana y va a ser o sea los niños tienen que ir con los padres o dar un consentimiento como en otras ocasiones tienen que ir con los padres claro con los niños de 11 años y luego me gustaría saber que ha pasado con la semana pasada nos dijo que iban a esperar a que estuviera la consejera sobre la posibilidad de pagar un test de antígenos gratis o varios los que hicieran falta esa medida como como ha quedado también hemos descartado esa decisión entendemos que es una decisión de poca efectividad desde el punto de vista clínico epidemiológico creemos que es bueno que la gente se realice test de antígenos cuando está sintomático los test de antígenos cuando están asintomáticos como prevención ya han demostrado que no son una buena estrategia en principio por tanto no vamos a tomar esa decisión que desde nuestro punto de vista no es coste efectiva la próxima semana no sé si nos puede concretar el día en el que empezará la vacunación déjanos que lleguen las vacunas pero en principio lo vamos a empezar la semana que viene pero es que ya nos ha pasado que hemos hecho anuncios aquí que luego no llega el suministro en principio está previsto que llegue el 15 nosotros pretendemos empezar la semana que viene pero déjanos que lo comprobemos perdón que insista por la pregunta que he hecho antes el comunicado de la promotora del concierto del pasado fin de semana bueno yo creo que una imagen vale más que mil palabras es suficiente quiero decir yo creo que lo ha visto toda la comunidad yo creo que de ahí poco más que comentar luego habrá que ver normativamente quién es el responsable de esto y si esto vale la pena pero yo lo que le quiero decir a la empresa al ayuntamiento y a todos los ciudadanos es que tenemos que intentar ser un poco responsables todo el mundo ha visto eventos culturales en la comunidad en los que se han cumplido perfectamente las normas y todos sabemos que tiene riesgo y que no y no vale siempre trasladar la responsabilidad a los demás tenemos que ser capaces todos también los jóvenes también las empresas también los ayuntamientos de asumir nuestras responsabilidades pero la cultura segura o no hemos visto miles de cosas de espectáculos en los que se cumplen las normas y hay sitios donde no se cumplen y cuando no se cumplen pues se sanciona pero lo mejor es que todos asumamos nuestras responsabilidades y no intentemos siempre esperar que alguien venga a decirnos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer pero es que es evidente por esa razón 35.000 personas en Salamanca pidieron hace dos semanas que nos hicieran cosas en las que era evidente que había un riesgo es que va siendo hora va siendo hora de que asumamos también que en esta vida no todos te lo tienen que solucionar cuando ya llevamos dos años sabiendo qué es lo que pasa y cuándo pasa dentro de ese riesgo que usted está mencionando estarían las cabalgatas mire no voy a hablar de las cabalgatas no no hay que procurar que no haya acúmulos de personas sin mascarilla eso es lo que hay que procurar acúmulos de miles de personas sin mascarilla no es una buena idea si están con mascarilla están al aire libre están con distancia pues se puede hacer pero yo creo que no voy a hablar de las cabalgatas usted cree que debería en todo caso replantearse algunos contratos en este caso es el Ayuntamiento de Valladolid el que establece un contrato con una empresa promotora a la vista de que todavía no se ha resuelto el expediente y que se está tratando de puras responsabilidades ¿cree que sería prudente que se cancelase el concierto del próximo sábado que también va a reunir a miles de personas? esa es una decisión que tiene que valorar el Ayuntamiento de Valladolid yo lo que le digo es que no pueden estar miles de personas en el interior gritando sin mascarilla sin distancia de seguridad si él cree que esto se va a cumplir que la empresa le da la seguridad que las medidas de seguridad que ha adoptado son suficientes pero también también el Ayuntamiento también él tiene que asumir su responsabilidad Vicepresidente ¿no le da la sensación de que quizás el ciudadano de Castilla y León piense que hemos pasado de ser el gobierno con las medidas más restrictivas ahora dejarlo en los primeros meses de pandemia ahora dejarlo todo a su responsabilidad? Hemos sido un gobierno responsable desde el inicio hemos tomado las medidas que teníamos que tomar cuando no teníamos vacunas tomamos las medidas que teníamos que tomar cuando no teníamos otra cosa que disminuir el contacto social tomamos las medidas que teníamos que tomar pero ahora estamos en una fase de la pandemia en la cual hemos conseguido ofrecer la vacuna a toda la población es más hemos conseguido poner la tercera dosis a la inmensa mayoría de nuestros mayores de 60 años y por tanto el momento desde el punto de vista epidemiológico y de las herramientas que tenemos es otro nosotros cuando no había más medidas tomamos las que teníamos que tomar pero es que ahora hay medidas hay conocimiento de la pandemia los ciudadanos tienen conocimiento de la pandemia tienen conocimiento de cuáles son las situaciones de riesgo tienen conocimiento de que pueden vacunarse cuando lo deseen los sectores tienen conocimiento de lo que puede ocurrir si esto no se cumple y todos tienen conocimiento de lo que puede y de lo que ocurrirá si nosotros entre todos no somos capaces de darle la vuelta a esta situación y nosotros lo que hacemos es lo que hemos hecho desde el principio asumir nuestras responsabilidades nuestra responsabilidad es tomar decisiones aquí hay muchas decisiones que se pueden tomar una de ellas era la del pasaporte hemos valorado cuál es la situación epidemiológica y cuál es la experiencia y hemos tomado una decisión decisión unos han tomado a favor otros en contra y otros como siempre no han tomado ninguna nos han dicho apañense ustedes bueno nosotros tomamos decisiones y tomamos las decisiones de acuerdo a nuestro criterio desde el punto de vista epidemiológico con el asesoramiento de nuestros científicos de nuestro comité de expertos ese comité que sí que existe que tengo su acta aquí recogida en la cual nos dice cuál es la valoración en concreto de esta medida y con esa valoración tomamos una medida nada diferente a lo que hemos hecho a lo largo de toda la pandemia cuando nuestro comité de expertos nos decía oye tenéis que cerrar y la gente no quería nosotros cerramos cuando nuestro comité de expertos nos dice mira esto es poco útil no nos parece apropiado pues tomamos otra decisión y es exactamente igual que hemos hecho a lo largo de toda la pandemia pero insisto estamos en otra situación estamos en una situación en la cual podemos ofrecer la inmunidad que nos proporcionan las vacunas a toda nuestra población y estamos en una situación en la que nuestra población nuestros sectores son conscientes de qué cosas tienen riesgo o no tienen riesgo y mi consejo para todo el mundo es si no te sientes seguro no estés ahí ese es un consejo para todo el mundo si no te sientes seguro no estés donde estás yo creo que eso lo va a entender todo el mundo los últimos datos de las UCIs ya están en nivel alto no sé a qué nivel hay que esperar para adoptar otro tipo de medidas o qué planteamientos tienen y luego respecto a esa campaña que van a poner en marcha iría en esta línea que nos acaba de decir si no te sientes seguro no estés donde estés o qué mensaje se va a lanzar imágenes vamos a diseñar la campaña con los sectores porque creemos que es importante contar con ellos por tanto esperemos a tener esa reunión pero la campaña en sí misma ya es una medida ¿qué medidas se están tomando? las que entendemos que son urgentes y lo urgente es acelerar la vacunación de las personas con mayor riesgo y de aquellos que no se han vacunado esas son las medidas que estamos adoptando junto con las que prevé la ley que es hay que mantener la mascarilla en el interior la distancia en el interior los espacios bien ventilados cuando la gente no mantiene la mascarilla no mantiene la distancia incumple la ley y se le sanciona esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que entendemos que tenemos que hacer en este momento el nivel de saturación de las UCI bueno llevamos desde el fin de semana oscilando entre los 65, 67 y 62, 61 enfermos ingresados en la UCI eso es donde estamos en este momento vamos a ver cómo evoluciona durante estos días tenemos margen para tomar otras decisiones pero si tomamos decisiones las decisiones que tomemos tienen que ser eficaces lo que no tenemos es que tomar decisiones por tomar decisiones porque parezca que tomamos alguna decisión tomamos decisiones porque entendemos que son eficaces si entendemos que la decisión no es eficaz aunque estemos rodeados de un ambiente de toma algo que parezca una decisión no vamos a tomar una decisión que entendemos que no es eficaz que se ha demostrado no eficaz incluso en algunos sitios contraproducente porque haya presión no cedimos en su momento a la presión de no tomar decisiones ni vamos a ceder a la presión de tomarlas vamos a tomarlas como la hemos tomado siempre de acuerdo a nuestro comité de expertos con criterio con tranquilidad y asumiendo nuestra responsabilidad sí sobre el asunto de nuevo del concierto aquí dice que también el ayuntamiento tiene que asumir responsabilidades no sé qué tipo de responsabilidad es legal porque la promotora se enfrenta posiblemente a una multa no sé si también el ayuntamiento por permitir ese concierto sobre la vacunación de los niños supongo que si no pueden ir acompañados de los padres podrían ir acompañados de los abuelos y luego una pregunta ¿dónde se van a trasladar a los pacientes a partir del 31 de diciembre si se cierra el hospital San Juan de Dios? Bien por partes sobre la responsabilidad de los ayuntamientos yo no me voy a referir a ninguno en concreto de todas las administraciones públicas el asentamiento las diputaciones todos pues tenemos que procurar que se programen los eventos con seguridad esa es nuestra responsabilidad si se hacen en instalaciones que son propiedad o son promovidos por la administración en concreto tenemos que intentar que las decisiones que se tomen de actividades culturales se hagan con de acuerdo a lo que prevé la ley y lo que prevé la ley en este momento es distancia de seguridad metro y medio mascarilla oye yo voy a organizar una cosa o sea voy a organizar como ayuntamiento vamos a poner un ejemplo la Octofevers en un polideportivo con 200.000 personas ¿qué probabilidades hay de que aquí se cumplan las medidas? pocas ¿no? yo creo que es que no no hace falta mucho conocimiento para esto por tanto pedimos a todo el mundo que las actividades que se programen tengan en cuenta las posibilidades de que se cumplan las normas los niños pueden ir acompañados a los abuelos sí pero tienen que ir con un permiso paterno porque quien es responsable son los padres tienen que ir con una autorización por parte de sus padres mejor si es posible que vayan con sus padres ¿qué va a ocurrir? bueno cuando se cierra San Juan de Dios será asumido se está preparando también el hospital Divino Vallés para poder acoger esta esta patología pero será asumido por el hospital de Burgos sí buenos días usted dice que se ha tomado la decisión de rechazar el pasaporte de COVID en función un poquito de la análisis o de la evolución epidemiológica me gustaría que nos hiciera una pequeña valoración de la situación actual a nivel epidemiológico de la comunidad después de un fin de semana en el que bueno pues los últimos datos que tenemos los del martes pues eran un poquito alarmantes y sobre todo me gustaría también conocer su opinión de que no se espera o con qué previsiones trabaja la junta en este sentido si el techo está lejos está cerca o lo peor está por llegar bueno la donde va a estar el techo no lo sabemos sabemos cómo se han comportado las olas con anterioridad y esperamos un comportamiento parecido el techo lo marca cuando la primera provincia empieza a hacer la inflexión habitualmente si ven las olas que hemos están publicadas en la página ven más o menos cómo se comportan todas las provincias de un modo más o menos simétrico hay una habitualmente una provincia que sube más arriba que nadie todas funcionan más o menos en paralelo como funciona en el conjunto del país en paralelo nosotros esperamos no estar muy lejos del tope en este caso pero también estamos seguros de que después de navidades habrá más cuanto más contacto social esto ha ocurrido todas las veces ¿cuál es la situación epidemiológica en este momento en la comunidad? miren nosotros ahora mismo tenemos 62 pacientes en la UBI tenemos uno más que el martes la ocupación COVID es de 18,7 sobreestructural las de 16,6 sobre las habilitadas en la UCI extendida tenemos 315 pacientes en total hospitalizados bueno la situación es que tenemos un índice de ocupación todavía aceptable que nuestro incremento en las UCI durante los últimos cinco días no ha sido excesivo tuvimos un pico ahí me parece que fue el lunes martes ya vamos a tener 67, 69 luego han bajado parece que la que la gravedad en conjunto es bastante menor que en otras olas y la situación es una situación preocupante preocupante en el conjunto de la comunidad como lo es en el conjunto del país pero que nuestra protección gracias a la vacunación hace que no tenga nada que ver con lo que ha ocurrido en los otros picos de incidencia de la pandemia por eso publicamos entre otras cosas todos los días los datos porque ahí ustedes pueden seguir cómo han evolucionado los picos de incidencia los picos de hospitalización y los de mortalidad no estamos en esa situación estamos mucho mejor para una vez que nos felicitan a nivel internacional nos felicita la OMS nos felicita medio mundo estemos satisfechos de que las cosas se están haciendo de una manera que yo entiendo que es razonable ¿quiere decir que se ha acabado la preocupación? no, no se ha acabado la preocupación ¿nos preocupan las variantes? sí, nos preocupan las variantes ¿nos preocupa que tengamos un pico de incidencia que vuelva a saturar nuestros hospitales? sí, sí nos preocupa no estamos en ese momento pero es evidente que nos preocupa y como nos preocupa vamos a incrementar nuestra campaña de vacunación vamos a hacer una campaña de responsabilidad para todos nuestros ciudadanos y para todos los sectores y vamos a seguir trabajando de la mano de nuestros ciudadanos como hemos trabajado hasta ahora ¿ha habido algún caso de la nueva variante? en este momento no pero insisto no nos preocupa nos preocupa la que tenemos nos preocupa bastante más de momento como letalidad nos preocupa bastante más la delta que la nueva variante como ha mencionado que la OMS ha felicitado por la campaña de vacunación también me gustaría saber qué opina de las declaraciones que han hecho esta mañana respecto a instar a los gobiernos a tomar decisiones ahora y no en enero y febrero porque ya se sabe lo que va a ocurrir sin embargo la Junta de Castilla y León opta por esa campaña en positivo a la vez que dice que está preocupado por el avance de la de la incidencia y bueno no sé llevan ustedes como un mes instando a la prudencia y no parece que dé mucho resultado ¿qué es lo que va a cambiar con la campaña? Bueno yo sí que creo que da resultado llamar a la prudencia y es más quiero decir que yo no es que lo crean es que veo veo los resultados y veo cómo se comporta la gente la gente en esta comunidad su inmensa mayoría se comporta de manera razonable fíjese si se comporta de manera razonable y si funciona que 35.000 personas pidieron que no se celebrara un evento en Salamanca en Salamanca haga el cálculo cualquier petición de firmas de España ha sido batida por el ejercicio de responsabilidad de los ciudadanos de Salamanca yo creo que es muy bueno que los ciudadanos ejercen con responsabilidad sus derechos por tanto no creo que no funcione hay que tomar decisiones sí pero hay que tomar decisiones que sean efectivas ¿qué decisiones son efectivas? ¿el pasaporte COVID es efectivo? pues nadie lo ha demostrado no solo nadie lo ha demostrado sino que lo que sabemos insisto por la experiencia que tenemos y la ciencia es así es que no ha funcionado desde el punto de vista epidemiológico no hay nadie que nos pueda decir que esto ha funcionado pero no se lo estoy diciendo yo insisto lo está diciendo nuestro comité de expertos y como nuestro comité de expertos tiene muchísimas dudas hasta el respecto cree que genera controversias cree que genera falsa sensación de seguridad cree que el margen de beneficio es incrementar el porcentaje de población vacunada que en unos sitios donde tu porcentaje de población vacunada es más bajo puede ser más útil que en otros sitios donde nuestro porcentaje de vacunación es más alto tomamos la decisión de tomar este camino que a nosotros nos parece mejor nos parece mejor desde el punto de vista científico desde el punto de vista epidemiológico puede que sea necesario tomar medidas restrictivas en un futuro de medio plazo más o menos de medio plazo pues puede que sea necesario la campaña de la ONG como usted muy bien dice insta a los gobiernos a tomar medidas tenemos un gobierno nosotros un gobierno autonómico y otro central nosotros tomamos medidas nosotros hoy hemos tomado una medida hemos tomado medidas durante todos estos meses quien no toma medidas es quien tiene que pensárselo pero nosotros no nosotros tomamos medidas y si tenemos que tomar más medidas tomaremos más medidas pero no somos nosotros el gobierno que no toma medidas el gobierno que no toma medidas es el que no las toma es el que ha renunciado a ejercer el liderazgo en la crisis oiga que es que esto es evidente es evidente de toda evidencia es que ya lo ha visto todo el país no nos diga a nosotros que tienen ustedes que tomar si nosotros somos los que tomamos las medidas los que no toman las medidas son quienes no las toman o no ha oído usted a la ministra de sanidad que no vamos a tomar más medidas o no ha oído usted al presidente del gobierno estamos en otro escenario eso dice el presidente el presidente del gobierno renuncia a ejercer liderazgo y a tomar medidas bueno pues eso es lo que hay pero no nos diga que somos nosotros quienes no tomamos medidas porque nosotros hemos tomado medidas tomamos medidas tomamos decisiones y seguiremos tomando decisiones en medida que sean necesarias y las seguiremos tomando insisto como las hemos tomado desde el principio de la mano de nuestro comité de expertos de la mano de la racionalidad de la mano del conocimiento de la evolución de la epidemiología en los otros sitios donde se han tomado otras medidas de momento la medida más eficaz es ser lo más eficaz es posible y lo más rápido es posible en la vacunación y en eso nosotros seguimos liderando la vacunación en un país que lidera la vacunación en el mundo y nos va bien y vamos a procurar que nos siga yendo bien teniendo en cuenta la alta incidencia no sé si el comité de expertos les ha planteado modificar el protocolo de las cuarentenas porque actualmente casi la única persona que tiene que guardar cuarentena es la persona que está enferma los contactos estrechos si están con la doble pauta no tendrían que guardar cuarentena los contactos estrechos si son positivos sí si no son positivos no claro es que las cuarentenas se han modificado también de acuerdo al grado de inmunización por tanto hay una modificación que está en vigor en Europa que son aquellos que hayan estado en contacto con un caso de variante Omicron que van a estar en cuarentena en cualquier caso pero con las variantes actuales en circulación en la comunidad el cambio que se produjo en las cuarentenas fue debido a la inmunización en este momento el comité de expertos no nos ha propuesto un cambio a este respecto por tanto no vamos a proceder a ningún cambio me gustaría preguntarle por el nuevo contrato de transporte sanitario llevan varios meses los trabajadores pidiendo una mejora de las condiciones laborales y salariales no sé si este contrato que se pone sobre la mesa va a permitir ese avance y si recoge algún tipo de exigencia a quien se haga cargo del contrato en sí en términos salariales hoy no se aprueba el contrato hoy lo que se aprueba es la dotación para realizar ese pliego pero sí que le digo que se ha hecho el cálculo calculando el incremento que se solicita por parte de los trabajadores si no tenemos más preguntas en la sala vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen por videoconferencia hoy comenzamos con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca Javier buenos días hola buenos días yo quería aclarar una duda en el aire sobre la vacunación infantil se vacuna a los niños porque ahora mismo están protagonizando miles de contagios y la duda es precisamente qué pasa con esos miles de niños que ya han pasado la enfermedad no sé si esos no van a vacunarse sí con una dosis o sí con las dos dosis independientemente de que ya hayan pasado la enfermedad nada más muchas gracias pues he de decirle que es una buena pregunta en principio todos los que han pasado la enfermedad son vacunados al menos con una dosis en el ámbito de los adultos sobre la siguiente dosis no se lo puedo contestar en este momento preguntaremos sanidad y se lo se lo haremos llegar porque es una buena pregunta pero no tengo respuesta en este momento continuamos entonces con la opinión de Zamora Carlos Gil adelante hola buenos días señor Igea yo le quería preguntar por qué no regulan un poquito aunque aunque argumentado ya suficientemente pero no lo acabo de entender por qué no regulan concretamente el tema de las cabalgatas no sé si están siguiendo la postura un poco del gobierno central que sean los ayuntamientos los que allá se entiendan y decidan cuando es una cosa tradicional que se sabe que va a haber aglomeraciones se podía dar por lo menos unas recomendaciones por parte de la Junta de Castilla y León respecto al pasaporte COVID le quería preguntar qué peso ha tenido la negativa de los hosteleros a la hora de tomar la decisión de no adoptarlo en Castilla y León y la última pregunta era si preven en la vacunación infantil que haya más negativas familiares que con la vacunación de adultos muchas gracias bueno es que no vamos a hacer ninguna regulación ni sobre las cabalgatas ni sobre los juegos de petanca es que hay una ley que dice que hay que evitar las situaciones donde la gente produce aglomeraciones está a menos de metro y medio y no usa mascarilla y ya está y yo creo que ya todos somos conscientes de cuando provocamos o no provocamos una situación de riesgo pero yo esto creo que no se lo tengo que explicar a nadie y mucho menos a ningún alcalde oiga usted es capaz de convocar a 5.000 10.000 15.000 20.000 personas que guarden la distancia seguridad y estén con la mascarilla adelante no lo es no lo haga me da igual el tipo de evento que sea un concierto de Rosalén o una camarada o lo que a usted le parezca usted es capaz de convocar personas que marquen con un sitio marcado donde la distancia está asegurada al aire libre con mascarilla adelante no lo es mi consejo es que no lo haga pero es mi consejo el del gobierno y lo que marca la ley es que yo no veo la necesidad de explicar esto más veces somos mayores de edad yo creo que los alcaldes también son mayores de edad por lo menos algunos entonces hay que empezar a tratar a los responsables públicos también a los alcaldes como mayores de edad oiga usted cree que esta situación es segura adelante usted cree que no es segura mi consejo es que no lo haga si no va a ser capaz de controlar la situación es que es muy sencillo es que la gente tiene que ser capaz de asumir sus responsabilidades si va a haber más negativas familiares en las campañas de vacunación infantil nosotros esperamos que no y nosotros lo que le decimos a a los padres y como decimos a los ciudadanos en general que confíen en la ciencia que hemos tardado en tomar estas decisiones porque estábamos esperando estudios científicos estudios de riesgo beneficio la aprobación en otros países la evaluación de impacto por parte de la agencia europea del medicamento y que en todos esos sitios trabaja mucha gente preocupada por el riesgo de nuestros menores preocupada por tomar la decisión lo más correcta posible y nosotros lo que hacemos es asumir esas decisiones porque entendemos que han pasado el filtro necesario para tomarse y que cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad científica en el conjunto del mundo tal y como está organizada sobre la influencia o no de la negativa de los hosteleros en el pasaporte COVID todas las cosas se ponen en una balanza claro yo no lo voy a decir que nosotros no escuchamos a la gente porque si no ¿para qué la llamamos? ¿para qué hablamos con los sectores si no los escuchamos? naturalmente que los escuchamos esto es lo que determina la decisión no lo que determina la decisión insisto es poner en una balanza el riesgo y el beneficio de la toma de una decisión y tomamos la decisión que entendemos que es mejor para proteger al conjunto de la población y eso es lo que hemos hecho ¿en eso influye la actitud de los sectores? claro si los sectores no quieren aplicar la medida es más difícil de que se aplique de manera sensata es más difícil de que simplemente de una manera eficaz y eso también influye claro que influye en la toma de decisiones por supuesto no es lo mismo en una situación que en la otra y también influye lo que hemos visto a lo largo de estos días en algunos sitios donde está implantado el pasaporte COVID y yo he pasado el puente en un sitio donde está implantado el pasaporte COVID y solo una vez me lo han pedido y esta es la realidad no sé si eso sirve de mucho yo creo que lo que sirve es intentar concienciar a nuestra población insisto y a nuestros sectores en la importancia de hacer cosas ahora para evitar tomar medidas restrictivas porque si no acabaremos tomando medidas restrictivas o sea que nadie dude que si no hacemos las cosas bien acabaremos tomando medidas restrictivas seguro si la incidencia sube si nuestras UCI se saturan habrá que acabar tomando medidas restrictivas y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar concienciarnos para tomar las medidas necesarias y sobre todo para protegernos porque a mí no me preocupa mucho hay un debate muy intenso sobre el asunto de la libertad o no y yo creo de verdad en la libertad pero lo que me preocupa de este debate es que algunos tipos en nombre de la libertad van a acabar boca abajo intubados en una uvia y ahí sí que no te van a elegir te van a elegir si te intuban o no te intuban ahí o te intuban o te mueres entonces lo que queremos es protegerles también a ellos queremos proteger también a quienes no creen en la ciencia queremos proteger también a quienes piensan que son inmunes ¿por qué? porque es nuestra obligación y por eso tomamos las medidas insisto que entendemos que son más eficaces seguimos ahora adelante nos quedan dos intervenciones más y la primera de ellas es la de Elizabeth Alba de Ileón cuando quieras Elizabeth buenos días vicepresidente ha dicho que por lo menos no va a haber para Navidad pasaporte COVID pero no queda tan claro si no va a haber restricciones de ningún tipo para Navidad no sé si la Junta a día de hoy se valora ya tomar medidas en cuanto a foros o horarios de cierre en establecimientos de algún tipo hosteleros o comerciales como sí que se hizo en otras olas teniendo en cuenta que apela mucho a la responsabilidad en la anterior ola sí que reconoció parte de la culpa de la administración autonómica de no tomar medidas a tiempo y que las olas se empeorasen no sé si ahora sí que van a tomar algún otro tipo de medidas y otra cuestión es en cuanto al Bierzo la semana pasada el Ayuntamiento de Conferrada decidió disolver Pongesur por fin que parecía que era una de las trabas para que no se llevas a cabo el Centro de Especialidades Sanitarias que era una promesa electoral si no recuerdo mal del 2016 no sé si el Gobierno autonómico se plantea hacer alguna modificación en los presupuestos para el año que viene para que se haga por fin la redacción del proyecto gracias perdón ¿me puede repetir la primera parte de esta última pregunta que no le he entendido bien lo que ha disuelto perdón parece ser que era o al menos así lo ha dicho el Ayuntamiento de Conferrada era la traba para que los terrenos pasasen directamente a titularidad municipal para poder cederlos a la Junta para que eso se pudiese hacer bien yo no sé si hay presentada una enmienda presentada a este respecto eso tendrán que verlo los grupos parlamentarios si hay una enmienda presentada a este respecto y cómo quedaría en este caso pero los presupuestos sabe que están en las Cortes y que por tanto ya corresponde a los grupos parlamentarios la tramitación y la aprobación o no de las enmiendas sobre la otra pregunta que era si nosotros cuál es la diferencia entre esto y el año pasado la diferencia es bastante evidente la diferencia es que hemos vacunado al noventa y tantos por ciento de la población es que nuestra obligación era ofrecer la vacuna a toda la comunidad y protegerle quien no quien ha decidido no protegerse está en su ámbito de decisión nosotros lo que hemos hecho es tomar decisiones es posible que tomemos medidas restrictivas le insisto sí es posible que tomemos medidas restrictivas si la situación no no mejora en las próximas semanas y se produce una situación de saturación hospitalaria y eso lo sabemos todos los que estamos en el Consejo de Gobierno y lo saben todos los ciudadanos por eso vamos a intentar trabajar con nuestros ciudadanos para completar nuestra campaña de vacunación tomar medidas en conjunto de acuerdo con todos los sectores para que los locales sean lo más seguros posibles para que los interiores sean lo más seguros posibles pedir a nuestros ayuntamientos también que eviten situaciones multitudinarias de riesgo y esa es nuestra línea de trabajo en este momento y creemos que en este momento es la línea más adecuada pues vamos a cerrar este turno de preguntas de hoy con Soria Noticias Encarno Muñoz adelante cuando quieras hola buenos días en la mañana de hoy la plataforma Soria ya ha anunciado una concentración para el próximo 18 de diciembre en la que bajo el lema la espera nos mata van a exigir una vez más que se cubran las vacantes existentes de profesionales sanitarios para que también se puedan reducir las listas de espera y no sé me pregunto si la respuesta que se les podría dar sigue siendo la misma de siempre la de que las bolsas de profesionales siguen vacías muchas gracias es que podemos pedir las mismas cosas 70 veces 7 pero es que las bolsas están vacías es que tenemos un problema de cobertura de profesionales aquí y en toda España y he de decirles una cosa a pesar de lo que algunos creen no se solucionan con una pancarta se solucionan gestionando y tomando decisiones y administrando los recursos cuando estos son escasos sujetar pancartas desgraciadamente no soluciona nada y yo eso lo entiendo desde el punto de vista de una plataforma ciudadana que exige el cumplimiento no lo entiendo desde el punto de vista de algunos partidos que también han decidido que haberse sujetado una pancarta aparecen los profesionales no van a aparecer lo que tenemos que hacer es reordenar por esa razón hemos tomado la decisión de elaborar un mapa de donde están nuestros recursos de cual es la frecuencia que tienen cual es la frecuencia de consultas donde podemos tomar decisiones donde tenemos que tomar decisiones para tener una asistencia una atención primaria lo más uniforme y de mejor calidad posible y tenemos recursos tenemos recursos la gente tiene que saber que tenemos los recursos lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones y para tomar las decisiones con racionalidad hay que analizar zona por zona de salud donde se necesitan más recursos donde hay que reordenar donde hay que tomar otras decisiones y así es como se van a solucionar las cosas como no se van a solucionar las cosas es pidiendo por enésima vez que aparezca algo que no existe es que no hay facultativos los facultativos se están jubilando los facultativos que hay especialistas en medicina de familia son los que hay y no van a aparecer por mucho que nos manifestemos ¿Alguna pregunta más? Pues terminamos aquí gracias Muchísimas gracias 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 Gracias